En la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que se sentía muy tranquilo cuando ingresó al Palacio Nacional para el encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que se siente muy tranquilo, seguro, con el respaldo de los ciudadanos mexicanos y con ánimos de conciliación y de buscar una transición ordenada para el beneficio de todos. López Obrador ingresó en medio de empujones y sin guardias. En entrevista dentro del Palacio Nacional dijo que no hará uso de guardaespaldas y solicitó que representantes de los medios de comunicación actúen con orden. Este tipo de encuentro es tradicional entre el candidato ganador y el presidente en turno. En Jalapa, Veracruz, con 93.1% de las actas computadas por el programa de resultados electorales preliminares, ayer se ratificó el triunfo de Cuitláhuac García Jiménez, candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia a la Gubernatura, con 43.73% de los votos, 1.460.029. En segundo lugar, se ubicó Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la Alianza por Veracruz al Frente, con 38.32%, que equivale a 1.279.472 votos. En Chilpancingo, Guerrero, esta mañana, en Tlalpa de Comunfort, ejecutaron a balazos en su domicilio a Joaquín Morales Sánchez, ex consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero. El vocero del Grupo de Coordinación de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que a las 2 de la mañana un comando armado lo ejecutó en su domicilio. Le dieron cuatro balazos, es la confirmación que tenemos hasta el momento.